FUTBOL MANAGER 2018 Manchester United De Mourinho De Pogba De Ibra Ibra está raro Ni idea Borja Villalba muestra su potencial Vale, vamos a ver Dos estrellas de calidad actual Tres y media de potencial Bueno, es lo que tenemos Es lo que tenemos, ¿vale? Calma Calma, ¿vale? Calma y tranquilidad Partido contra United, venga Lo tenemos ya Y es que lo tenemos ya Así que no hay mucho más que ver Vamos a cargar la táctica con El equipo B He puesto el equipo B en vez de la Creo que sí ¿Ves que tengo por ahí el Paris Saint Germain? Pues sí Tengo el Paris Saint Germain Pues... De una carrera que me he hecho con el Paris Saint Germain Básicamente A ver, Nacho está fuera No es que esté fuera Está lesionado Así que vamos a poner a Vallejo Vamos a poner a Vallejo ahí en el banquillo Y por cierto ¿Banquillo qué tengo que hacer? Porque... ¿Qué hace Asensio fuera del banquillo? A ver Tenemos a Vallejo Tenemos a Teo Casemiro Ceballos Kovacic Lucas Vázquez Hay muchísimos jugadores aquí Ceballos se tiene que quedar fuera Yo lo siento mucho A mí Ceballos es un jugador que me gusta Pero se tiene que quedar fuera Se tiene que quedar fuera Ceballos Y... ¿He puesto a Mayoral? He puesto a Mayoral en vez de a... En vez de a Asensio Bueno, pues Tengo que sacarte a Lucas Vázquez Necesito otro delantero centro del banquillo Y ese delantero ahora mismo es Mayoral Asensio tiene que estar Kovacic tiene que estar Casemiro tiene que estar Y tío, que Vallejo Es que tío Es complicado Es que con este equipo de verdad Es complicado incluso hacer un banquillo, eh Quepa por cierto El banquillo Y... Ya está, tío De verdad, en serio Con este equipo cuesta incluso hacer la convocatoria, eh Para Zidane tiene que ser la muerte, tío Cada fin de semana Tener que dejar a jugadores fuera, tío Es increíble, eh En serio Marcelo Marcelo convence más Cristiano, córner Vale, empezamos bien Primero ha jugado a un córner Oye, ni tan mal Cristiano que se enfrenta a su ex equipo Al que le podría marcar, eh Han parado ¿Qué ha pasado ahí? Varane empujó a Bailey Varane, no No había necesidad, creo, eh A ver, ahí va Cristiano Cristiano que la va a poner La pone Cristiano No sé quién ha rematado ahí ¿Penalti? ¡Penalti! ¡Penalti! Pues, pues, penalti Y la va a tirar Pues el de siempre Y el de siempre Va a marcar El de siempre va a marcar Gol de Cristiano 1-0 Nos ponemos por delante En la Supercopa ¿Por qué poca? Que llevamos 15 minutos Y estamos dominando claramente Lo estáis viendo En tiros En posesión En todo Estamos dominando claramente Primero llega A United ¿Marcarán? No descartéis, eh Falta para United Falta de Toni Kroos Cuidado Cuidado Va Pogba Para De Gea Y el rechace fuera Menos mal Menos mal Por cierto, De Gea También se está enfrentando A su ex-equipo Que, por cierto Me interesaría saber ¿Quién es el portero? ¿El portero es el Romero? No han fichado a nadie, tío No han fichado a nadie Y... Tenemos a Ibra ahí Ibra está jugando A ver Ibra sigue en el equipo A pesar de que ahora mismo Debería estar lesionado Pero bueno Incluso con Ibra No son capaces, eh No son capaces de hacer nada Ahora es cuando marca No, no marca Ha parado De Gea Menos mal Menos mal De Gea Para eso te he fichado Para que pare Es cuando nos llegue Vale La sacan La sacan Pogba Pogba Ibra Gol ¿Qué ha pasado ahí? Gol en propia meta Gol de Marcelo Eh, Benzema Benzema Gol Gol, gol Vale Gol, 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 gol Pues ya está Gol de Benzema Dos a uno Dos a uno Gol de Benzema Dos a uno Y volvemos a estar por delante Dos tiros a puerta Y una intenta Un gol En propia Marcelo Todo muy bien Todo muy bien Muy bien Descanso Vamos a darle ya Porque no hay nada que ver Eh, procesando Está procesando otros resultados Pero que no hay otros resultados Eh, a día 8 de agosto ¿Qué va a jugar? ¿Quién va a jugar? Parece riguroso ¿Qué ha pasado ahí? Han pintado una falta Y no, no parece que haya sido falta Bueno, da igual Eh, Varane Varane para Bale Bale, 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 Bale Pogba No 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 Fuera de juego Offside Eh Pues nada Pues fuera de juego No tenemos nada más que ver Eh, atacamos de nuevo Benzema Con Isco, Isco, Isco Gol de Isco, Isco, Isco Francisco, de verdad 3 a 1 nos ponemos Con este resultado Ya no se nos escapa La Supercopa Ni de coña Ni de coña La Supercopa de Europa Es nuestra Y viendo ya que esto está conseguido Pues vamos a ir pensando Un poco en la Supercopa de Europa Es a doble partido, ¿vale? Vamos a tener que hacer rotaciones Porque justo después de este partido Y va a haber jugadores Que estén cansados Eh Hay que mirar cosas Para la Supercopa de España, ¿eh? Lo suyo Es que en el partido de ida Metamos un gol O dos ¿Vale? Y que eso nos dé ventaja De cara a la vuelta Vuelta que será en casa Que será en Bernabéu Y en la que seguramente Jugarán algunos suplentes Véase Asensio Kovacic Casemiro Nacho Bueno, Nacho sí está recuperado Nacho sí Se recupera para ese partido ¡Ojo! ¿Veis? 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 Madre mía Se le ha picado por encima Se le ha picado Romero Se le ha picado Y se le ha comido Se le ha comido 4 a 1 Pues 4 a 1 A United Pues Si le ganamos 4 a 1 A United No sé qué rival Vamos a tener Sinceramente No, no, no Sinceramente Parecemos el Madrid De principio de temporada Después igual No sé si inflamos Pero ahora mismo Con este 4 a 1 A United Yo no veo rival Bueno, a ver Después de este 4 a 1 A United Habrá que jugar contra el Barça Habrá que ver el nivel del Barça Habrá que ver Si humillamos al Barça Y ya ahí Entonces empezaremos A plantearnos Si tenemos rival o no Vale El partido Lo tenemos con ¿Cómo se dice esto, tío? Lo tenemos El controladísimo Joder, no me salía Así que vamos a dar descanso A algunos jugadores Que van a ser importantes En esa Supercopa Cristiano es uno de ellos Cristiano Estoy viendo ahí que está cansado Vamos a sacarlo un poco Modric y Kroos Podría sacar a alguno de ellos Vamos a sacar a Kroos Vamos a sacar a Vamos a poner a Kovacic Y por último Podríamos hacer un tercer cambio Y Isco está con Una tarjeta Vamos a sacar a Borja A ver si hace algo Vamos a sacar a Borja A ver si A ver si Cae un gol A ver si cae un gol Que falta no nos hace Pero Si cae mejor Vale Si cae mejor Cuatro minutos estamos El partido El partido está hecho Vale El partido está hecho Solo queda esperar a que acabe Pero la Supercopa Es nuestra La Supercopa es nuestra Venga Tenemos ahí otra ocasión Va Modric Con Carvajal Kovacic Chisco ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo estáis leyendo Lo estáis leyendo Y lo estáis viendo en pantalla ¿Habéis visto lo que ha hecho Borja? ¿De verdad? ¿Habéis visto qué maravilla ha hecho Borja? Si es que Sabía que había hecho bien en sacarlo Sabía que había hecho bien en sacarlo 5 a 1 Menudo Menudo gol de Borja En serio En serio Menudo gol de Borja Menudo gol de Borja 5 a 1 Y poco más Poco más No sé En algún momento acabará el partido Supongo No hay prisa Ay No hay prisa No creo que vaya a caer ya un sexto gol Yo creo que un 5 a 1 es un resultado Bueno Los hemos reventado Los hemos reventado En serio Ojo, ojo Isco Madre Madre de Dios Madre de Dios 6 a 1 6 a 1 Me estoy saliendo de la cámara Lo voy a poner más Lo voy a poner más para acá Que me estoy saliendo, tío Madre mía Escándalo Es un escándalo de partido este Y ahí va Marcelo Final Final del partido Disco ha estado sensacional Oye, hombre Supongo que Disco habrá estado bien Ha metido dos goles Pero el resto del equipo también Joder, ha marcado Cristiano Ha marcado Benzema Ha marcado Weil Ha marcado la BBC al completo Ha hecho un doblete Disco Y ha marcado Borja Mayoral Es que realmente no podemos pedir más, tío El partido ha sido Buenísimo Y el único pero que podemos poner Ha sido el gol propio de Marcelo El resto, tío Ha sido un partido perfecto Mirad a Borja, tío Borja ha dado una asistencia Supongo que la de Disco Tres asistencias de Disco Y dos goles, tío Brutal Brutal lo de Disco Y no ha dado otra asistencia más Porque Pues no sé por qué Pero tres asistencias y dos goles, tío Ha sido increíble Y Borja estaba mirando Y ha tirado un tiro Borja ha tirado un tiro Y ha marcado un gol Ahí está El Real Madrid gana la Supercopa Europa Después de ganar por 6-1 Ante el Manchester United En Philippe 2 Arena No sé dónde es eso ¿Dónde jugó el Madrid la Supercopa? No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Me suelo acordar más De dónde ganó la Champions Pero de la Supercopa ahora mismo No recuerdo dónde la jugaron Pero vaya El Philippe 2 Arena No A mí no me estás hablando Que la ganase el Madrid allí Igual sí, eh Igual sí me estoy colando Pero no A mí no me suena mucho Vamos a avanzar Porque La Supercopa contra el Barça La tenemos ya La tenemos ya Vamos a ver Marcos Llorente Tres Cuatro de potencial Está bien Está bien Aquí dicen que Estamos interesados En fichar a A Thiago Silva No La verdad es que No tengo ningún tipo de interés En Thiago Silva Tengo Ramos Tengo Barán Que es la pareja de centrales titular Tenemos después a Nacho Y a Vallejo Es que no Sinceramente No tengo ningún interés Pero es que es cero Ha ojeado al Barça En su partida Contra el Málaga Sí, muy bien Favorito al Barça Favorito al Barça Favorito al Barça Favorito al Barça ¡Hostia! ¿Quién eres? Eh Cuidado Kai Havertz El Valle de Leverkusen Si no me equivoco He leído Sí 18 años Alemán Dos y media actual Cinco de potencial Ni tan mal este jugador ¿Cuánto tengo para fichar? Tengo 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 para fichar Y hay que vender a Keylor Hay que vender a Casilla Tengo para fichar ¿Vale? Este jugador Es interesante Y es un jugador A ver que se podría fichar Sin problema La cosa es Juega de media punta ¿Me hace falta media punta? No No A mí no me hace falta Este jugador Pero somos al Madrid Nosotros nos dedicamos a A fichar a las mejores promesas Del fútbol mundial 18 millones voy a ofrecer Para ficharlo al jugador Y dejarlo cedido en el Leverkusen ¿Vale? Esta es una opción que da Football Manager Y que es buenísima De verdad Esta opción Es buenísima Hostias 42 millones Como no sé yo Si voy a pagar 42 millones Por un jugador Que no me hace falta Es para pensárselo Es para pensárselo Es que es un jugador Que a mí ahora mismo No me hace falta Es que no No Es que estoy pensando El centro del campo titular Isco Kroos Modric El suplente Es Casemiro Kovacic Ceballos Con Asensio tirado a la banda Que podría jugar en el medio Realmente este jugador No me hace falta 30 ¿Veis? Ya están bajando Ya están bajando Ya están bajando Vamos con 25 Pero ya os digo Que este jugador Realmente No me interesa demasiado Es que si me interesa Y el que voy a buscar Ahora mismo Es No lo voy a decir No lo voy a decir A ver si lo adivináis Bing Yo creo que con Bing ya Muchos estarán pensando Quién es Muchos sabrán ya quién es A ver A ver A ver Quizá debería haber escrito más Hay 22 páginas No No hace falta Lo tenemos aquí Vinicius Junior El nuevo fichaje del Real Madrid Que ha costado 45 millones Con 16 años Y Al que podemos fichar aquí Y podemos hacer Pues lo mismo que he dicho antes Y lo que ha hecho el Madrid De la vida real Fichar al jugador Y dejarlo cedido En el mismo club En el que está ya 4 millones vamos a ofrecer por él Aquí no nos va a costar 45 Vale Tenerlo claro Aquí no nos va a costar 45 Ni de coña En fin Tema promesas A un lado Llega la Supercopa de España Llega el partido Contra el Barça Nacho sigue lesionado Y tenemos este partido Y 3 días después La vuelta Vale Yo creo que para este partido Vamos a ir con el 11 titular Y para la vuelta Haremos algunos cambios Vale Yo creo que va a ser Lo mejor Pues ya está Hemos reventado Antes ya el United Podemos reventar ahora Al Barça Vamos a ver Antes de empezar el partido Que formación saca el Barça Bueno estamos viendo ahí ya Suárez con Messi De trecuartista por detrás Dembélé y Llofeo en las bandas Paulinho y Iniesta Y atrás Jordi Alba Piqué, Mascherano Sergi, Roberto Y Teresté Quedan fuera del 11 titular del Barça De la realidad Quiero decir Semedo Bueno Semedo Sergi y Roberto Están ahí Queda un titi fuera Busquets Y Rakitic Son los jugadores Que faltan Bueno Vamos a ver Que tal le va al Barça Esta formación 4-2-3-1 Está jugando como yo Una 4-2-3-1 Como la que estoy usando Yo ahora mismo Con lo BBC Eisco Y con Kroos y Modric Por detrás Bueno y va Marcelo Marcelo con Benzema Este con Cristiano Cristiano con Bale Se acaba de jugar Muy bien A ver, a ver, a ver Esto no me está gustando nada ¿Por qué ponen una jugada de De Gea? No No, no No me ha gustado de eso nada, eh No me ha gustado de eso nada ¿Por qué han puesto una jugada de De Gea? Pensaba que iba a cantar, eh Pensaba que iba a cantar Y iba a pasar algo raro Pero no, es el Barça Ataca al Barça Vale, la sacamos No, no la sacamos Sí, sí De Gea Bien De Gea, joder Bien De Gea Hemos fichado un portero bueno, eh Muy bueno Muy bueno De Gea Cuidado al Barça Que sigue atacando Tío, a ver si lo va a funcionar ahora Demasiado bien Jordi Alba Jordi Alba con Con no sé quién No sé quién No sé quién Pero Iniesta 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 marca Iniesta marca 1-0 Se veía venir Se veía venir Porque la jugada de antes ha sido buena Iniesta ha vuelto a jugar ahí Bien Entre líneas Y ha marcado Y ojo que sigue Vuelve a sacar la De Gea No me gusta que De Gea saque balones Porque es que Si De Gea saca balones Es malo Es porque nos están llegando Y es que nos están llegando claramente Tío Otra jugada del Barça Pero vamos a ver tío ¿A qué está jugando el Barça? Vuelve a parar a De Gea Vuelve a parar a De Gea Y para salir arriba tío Lo que hacen es pegar el pelotazo Vale es un libre directo Vale Vale es un libre directo Pero vuelve a atacar el Barça Bueno o no No somos nosotros No somos nosotros Cristiano 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 Ronaldo El bicho joder El bicho ha aparecido No estábamos haciendo una mierda Y aparece el bicho tío Para marcar el gol Y para rebajar un poco el Camp Nou Que seguramente estaban muy subiditos 1-1 Vale bien 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 Es buena Es buena Es muy buena Es muy buena Pues vale Pues vale Pues vale Muy bien Muy bien Muy bien Voy a sacar a Vallejo Voy a sacar a Vallejo Porque las cosas en defensa No están funcionando Realmente no sé Qué es lo que está faballando Eh Sí He hecho un cambio Pero que no empiece Que no empiece la segunda parte aún Que no empiece Porque ha empezado Me gustaría saber Por qué ha empezado Antes no empezaba Eh Quiero ver Qué está haciendo el Barça Para jugar también Es que Messi ahí Está haciendo mucho daño Bueno no sé si es Messi Que está haciendo daño En Belé También está haciendo También está haciéndolo bien El Barça en general Está haciéndolo demasiado bien Y es algo que no me está gustando nada Cuidado esos despistes atrás tío Cristiano A ver Tío No perdáis balones tan Tan tontos Eh ¿Y es que no está funcionando? Realmente no está funcionando nada Y Cristiano tiene 9 Porque ha marcado el gol No por otra cosa Eh Voy a esperar un poco más Y seguramente Empiece ahora a cambiar cosas A ver Si no funciona el juego por bandas Podemos intentar jugar Con dos puntas Y jugar por el medio Gol de Cristiano Joder De verdad Es que no hacemos nada Pero Cristiano aparece Cristiano aparece Y vuelve a marcar Joder Ojalá fuese así En la vida real Vale Ojalá Ojalá Madre mía Madre mía Pero cuántos rebotes Vale 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 Fuera del juego Fuera del juego Fuera del juego Tranquilos Dejo de flamear Dejo de flamear Pero es que Cuántos rebotes se habían llevado ahí De verdad Madre mía Que locura Eh Dos tiros aparte Y dos goles llevamos Eh Estamos haciendo un partido Muy efectivo Pero como marca ese gol Es que como marca ese gol Tío Como marca ese gol Tío El gol de denmeleantes Ha sido falsísimo Y este también Tío Que falso Tío Que gol más falso Tío Es un gol muy falso En serio En serio Tío Es un gol Muy falso Menos mal que la ha sacado Menos mal que la ha sacado De Gea Vamos a meter a uno más en el medio Eh Isco no está Ni está ni se le espera Vamos a poner a Kovacic Eh A ver He dicho Kovacic Vamos a poner a Kovacic Vamos a poner A Cristiano arriba Y vamos a poner a Casemiro Eh No sé si esta es la mejor opción Con media punta No estamos funcionando Con media punta No estamos funcionando ¿Vale? Entonces lo que quiero hacer es Contener un poco atrás Con Casemiro Olvidarnos de las bandas Jugar solo por el centro Y Espero que así Podemos hacer algo Eh Hemos poblado mucho El centro del campo No por poblar mucho El centro del campo Vamos a tener el control del balón Aunque es el objetivo Es el objetivo Aunque muchas veces No por poner mucha gente ahí Vas a Dominar La situación De momento vamos a dejarlo así Si veo que no funciona Pondré a Asensio Y quitaré a Kroos O a Modric Eh A Cristiano le vamos a poner ¿Trecuartista? ¿Trecuartista? Eh Bueno vale Si es lo que me dice Si es lo que me dice el juego Vamos a ponerlo Vale Vamos a Lo vamos a dejar así ¿Vale? Lo vamos a dejar así Y vamos a cambiar esto Eh El destino de los pases Va a ser el centro No vamos a tirar balones A las bandas No hay nadie en las bandas Vamos a jugar solo por el centro Y a ver Para el partido de viernes Que estamos haciendo El resultado está siendo bueno Pero vaya Los dos últimos goles del Barça Han sido muy falsos Muy falsos Tanto el de Dembélé Como el de Suárez Han sido goles muy falsos Vale Bien Bien sacada Joder Y Cristiano para arriba Y Cristiano que la pierde Y De Gea ¿Dónde vas? De Gea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué estaba Suárez ahí solo? Tío Hemos pasado de que Cristiano Este en una contra A que peguen un pelotazo arriba Suárez se quede solo Y De Gea cante En la salida No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Sinceramente No entiendo nada Venimos a meterle 6 goles al United Y ahora de repente Con el Barça No funciona nada No funciona nada No entiendo nada No entiendo nada 21 tiros del Barça No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué A ver Carvajal Venga Tiene ahí Benzema 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 que falla Delante de Ter Stegen Y ojo que sigue El Barça en la contra Vamos a ver la contra Vamos a ver la contra Tío Se puede cortar ya la jugada Cortadla Por favor Por favor Cortad ya esa jugada Cuantos rebotes se van a llevar ¿No? Para De Gea Bien Menos mal Menos mal que para De Gea Cristiano Cristiano Pónsela para Benzema Pero pónsela bien Pónsela bien Hostia Pónsela bien Le he dado tácticas hace un rato Vale Le he dado tácticas hace un rato Ha parado Y no me ha dejado de cambiar Porque hay otra jugada del Barça Es Toma Te jodes Te jodes Te jodes Dime tu opinión De dónde salió ese penalti No me preguntéis Porque no lo sé Esto no está funcionando Esto no está funcionando Voy a quitar al Modric Voy a poner Hostia Que he quitado a Vallejo Me cago en todo Me cago en todo Que he quitado a Vallejo Antes tío He quitado a Vallejo no a Varane Hostia Varane Pues nada Pues Kovacic Que actúe de media punta A ver si así cambia algo A ver si tenemos una llegada más Y marque a Cristiano Otro gol Sinceramente Solo nos queda Solo nos queda eso Que Cristiano marque otro gol Y que No sé Que no sea tan malo el resultado Porque está siendo Está siendo malo Está siendo bastante malo Ya no solo el resultado Sino el partido en general El partido en general Está siendo malo El resultado Para lo que hemos hecho No es malo del todo Pero vaya Goles falsos Goles bastante Bastante falsos Tío No sé No sé Había aparecido gol de Demé Muy falso El primero de Suárez También Hemos tenido un penalti en contra Podría ir 5-2 Esto No tenemos jugadas Esta es la última del partido Vamos a pitar al final Y ya está Pues con esto nos vamos Pues con esto nos vamos Con un 4-2 en contra Malísimo Un resultado malísimo No entiendo Cómo hemos pasado De ganar 6-1 en United A perder 4-2 Pero vaya El centro del campo Estuvo demasiado abierto Sin la pelota Los centrocampistas No fueron incisivos Los centrocampistas Ofensivos no crearon Oportunidades de gol Eso lo dirá Polisco Supongo La defensa Fue muy inferior Al rival en el juego aéreo Dime tú Que juego aéreo Tiene el Barça Con Dembele y do Lofeu Que no tienen físico ninguno Y con Messi Suárez es el único Pero me están diciendo Que Suárez Se ha llevado todo el equipo En balones aéreos Pues eso es lo que parece Eso es lo que da a entender Porque el único Que le puede plantar cara A los defensas Del Madrid Suárez En fin Al centro del campo Le costó crear oportunidades Sí, muy bien Se ha visto calidad Ahora de rematar Y los delanteros Dominaron el juego aéreo Pero Pero no No me convence No me convence Preferiría haber perdido 7-0 Y jugar bien No, es mentira Es mentira Pero No entiendo la razón De De 6-1 en contra No lo entiendo Hay que buscar soluciones Para el partido de vuelta Hay que buscar soluciones Y no sé por dónde Pasan esas soluciones La verdad Oferta por Vinicius Aceptada Vale, vamos a hacer La oferta Y esto Esto lo voy a dejar En vuestra mano ¿Vale? ¿Queréis que fiche a Havertz? ¿O no? Dejádmelo en comentarios Vale Sigamos avanzando Porque tenemos el partido de vuelta Van 26-27 minutos casi Vamos a ver el partido de vuelta ¿Vale? Vamos a ver el partido de vuelta Y vamos a ver si ganamos Supercopa o no Jugamos ahora en casa ¿Vale? Eso nos da Cierta ventaja Acabo de quitar a alguien Sí, acabo de quitar a Kroos Sin querer, evidentemente Lo vamos a volver a poner Hay que cambiar algo Hay que cambiar algo Cristiano va a jugar de 9 Cristiano va a jugar de 9 Asensio va a jugar Tengo que cambiar cosas Tengo que probar Tengo que probar Antes no ha ido bien Tengo que probar cosas ahora Estoy por darle la entrada A Lucas Vázquez Voy a poner a Lucas Vázquez Voy a poner a Benzema En el banquillo, evidentemente Y... Voy a poner a Ceballos Voy a poner a Ceballos Y voy a quitar a Casemiro Porque Casemiro no va a salir En este partido Evidentemente Tenemos que remontar No voy a poner a Casemiro En ningún momento Vale Yo creo que así Vamos bien Lucas Vázquez Me gustaría ponerlo como extremo Vaya, me gustaría Y voy a ponerlo como extremo Esto que vuelve a ser Por las bandas Marcelo, Carrilero Carvajal está de Carrilero también No, Carvajal está de lateral Ramos y Varane Ahí en defensa Modric y Kroos en el medio Hemos hecho algunos cambios Lo que está claro Es que no puedo volver a jugar Como antes Estoy pensando Igual Casemiro no es mala idea Igual Casemiro no es mala idea Igual Y si juego así A ver Así con Casemiro aquí atrás Quiero decir Y si juego así No tengo media punta Lo sé Pero tendríamos Juego por bandas Y tendríamos un tío Aquí en el medio Que cortase un poco El ataque del Barça Y con Cristiano de 9 Que yo creo es Donde mejor está Vamos a ponerlo de Ariete Y vamos a darle al partido ¿Vale? No sé por qué lo he dado ahí No, no lo voy a volver a dar Y ya está Partido de vuelta De la Supercopa de España El Barça que ha cambiado El Barça que hablaba todo por el medio Oye, pues igual Igual Casemiro ahora Es más importante que antes Incluso Sergi Roberto Como medio centro defensivo Paulinho Iniesta Dembélé Media punta Y Messi Suárez Como delanteros Vale Mucho ojo Mucho ojo al Barça Tenemos que remontar Tío, ¿cómo se le ha comido El tío ese de banda? No sé quién era Da igual El Barça perdiendo tiempo Desde el principio Está perdiendo tiempo Clarísimamente ¿Eso se puede mirar? ¿Puedo mirar si tiene activado La... Lo de perder tiempo? Creo que no Creo que no puedo mirarlo Pero vaya Esos pasecitos atrás A ver, Carvajal Que la pone ¡Gol! ¡Gol! Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Carasberry Bien Bien, 1-0 1-0 1-0 Estamos ahí, ¿eh? Con otro gol Ganamos la Supercopa, ¿vale? Hay que tener cuidado Con el Barça Porque si marca el Barça Tenemos que meter Tres Tenemos que meter tres Y marca el Barça Así que vamos a intentar Que no marque el Barça Y nosotros marcar un segundo gol Va Carvajal Carvajal Con Cristiano Cristiano Carvajal de nuevo Carvajal Falta, bien Bien, falta Vamos a verlo Vamos a verlo Va Cristiano Cristiano que la pone Nada Pues nada Pues nada Ya llegará otra ocasión Vale, hemos empezado bien Este partido hemos empezado bien El Barça no nos está llegando mucho Y hemos marcado un gol rápido Que es lo que necesitábamos Con otro gol ahora Ganamos la Supercopa, ¿vale? Así que hay que ir con calma Pero pensando que hay que marcar un gol No hay Cristiano Cristiano que la pone cross No sé quién es Cristiano de nuevo ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano! Cristiano Ronaldo 2 a 0 3 goles lleva en esta Supercopa Y nos la va a dar él Nos la va a dar él De verdad, tío Que dos partidos, eh Que dos partidos de Cristiano Gol falso Sí, muy falso Pero para los que ha marcado Dembeleo Suárez, ¿no? Lo tenemos ahí, eh Dos tíos soportados, dos goles Perfecto Perfecto 2 a 0 Ahora mismo podría plantearme Perder tiempo Pero Sé que si el Barça marca Tengo que marcar yo un gol Así que lo mejor va a ser Ir a por un tercer gol Y después ya Vamos reculando un poco Bueno De momento Mismos tiros El Barça lleva un tiro más a puerta Pero ocasión de peligro No hemos visto ninguna del Barça Y llevamos dos goles nosotros Así que está saliendo todo bien Han funcionado los cambios Ha funcionado poner a Casemiro De hecho vamos a mirar las tácticas Debería haber nominado Antes de empezar la segunda parte Pero bueno Tampoco es que una jugada Vaya a cambiar nada ¿Verdad? 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 Gracias Gracias Carabajal Gracias Vale Lo que va a mirar Carabajal está haciendo un buen partido Lo estamos viendo Bale, Asensio y Cristiano También lo están haciendo Casemiro 6 Pues yo pensaba que Casemiro Iba a tener más Pensaba que Casemiro Iba a tener más Que Casemiro estaba conteniendo Al ataque del Barça Pero parece que no es así De hecho en entradas Casemiro lleva una Lleva a Casemiro Las mismas entradas que veis Pues Casemiro Pensaba yo que iba a ser Más importante De lo que está haciendo Realmente Pero da igual No nos han marcado No nos han creado apenas peligro No estoy No estoy disgustado Con el rendimiento De Casemiro Algo estará haciendo Algo estará haciendo Porque no es normal Que en otro partido Nos tirasen 20 tiros Y aquí solo hayan tirado 4 veces Normal no es Algo ha cambiado Y ese algo es Casemiro En fin Vale Manda para nosotros Va Asensio Marcelo Marcelo Que la va a poner Marcelo Cristiano Ronaldo De verdad Cristiano Cristiano Ya está Se acabó Se acabó Cristiano De verdad De verdad tío Voy a quitarlo del equipo Porque si no Voy a ganar todo Muy fácil En serio tío Cristiano te la acabas de sacar Chapo Chapo para Cristiano Que ha marcado Otro gol más Estamos 3 a 0 Hemos remontado Esta supercopa de España Y nos la vamos a llevar ¿Y sabéis cómo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ah Aquí Aquí ¿Dónde es esto? Ah joder aquí Perder tiempo Perder tiempo Sí Perder tiempo Sí Vamos a perder un poco de tiempo Vale Vamos a Vamos a hacer la guarra Vale Ahora mismo el Barça Con un gol Está eliminado Ahora mismo el Barça Tiene que meter dos goles No No voy a perder tiempo No, no, no Si el Barça Tiene que meter dos goles No, no, no No voy a hacer la guarra El Barça tiene que meter dos goles Para eliminarme Bueno, para eliminarme Para ganar la supercopa A ellos Vale, ya está Nos olvidamos Modric está con amarilla Vamos a poner a Isco Aquí un poco más atrasado Pero bueno Es una posición válida Y debería quitar a Marcelo Que está bastante cansado Tiene ya amarilla Vamos a controlarlo un poco Teo Que va a tener sus primeros minutos Como Madridista Y Poco más Podría hacer algún cambio más Sí Pero no hay prisa Se puede hacer más tarde No hay prisa No hay prisa Porque estamos 3 a 0 Estamos 3 a 0 Y hemos remontado al 4-2 Pues ya está Pues ya está En el primer partido El Barça nos ha reventado Y en este Pues lo hemos reventado a nosotros A ver Tampoco es que hayamos reventado al Barça Pero el resultado Dice que sí El resultado Dice que sí Y es lo que a mí me vale Vamos a ver El Barça ataca El Barça ataca El Barça ataca Cuidado Semedo Semedo que la va a poner Messi Para De Gea Para De Gea Y ahí va Paulinho Y la saca Perfecto Perfecto Muy buena Muy buena jugada Muy buena jugada El Barça que se está viniendo más arriba Evidentemente Tienen que buscar el gol Le faltan 2 para ganar Complicado amigo Complicado Eh Tarjeta amarilla ¿Para quién? No lo sé No lo sé No sé quién ¿Para quién ha sido? Pero sí voy a sacar Voy a sacar a Ceballo Voy a sacar a Ceballos Tiene que tenga sus primeros minutos Que antes se ha sacado a Kovacic Pues ahora saco a Ceballos ¿No? Me gusta ir rotando Me gusta ir rotando jugadores Y Ir dando la oportunidad De ser a todos Tiró a Cristiano Y ahí pillaba el rechace No sé si era Isco Pero al final no ha acabado Eso en nada Casemiro Casemiro Para Carvajal Carvajal Que lo va a poner Lo va a poner Corner Corner Estamos ya en descuento Esto no se nos escapa Esto no se nos escapa La va a poner ¿Qué le ha puesto? No sé qué le ha puesto Pero ha rematado a Cristiano Y de nuevo Corner ¿Qué le ha puesto, tío? Casemiro Casemiro con lo bruto Que es poniendo un corner Madre mía Madre mía Minuto 93 Eh Pita ya Pita ya Hemos ganado El Barça No va a meter dos goles Pita ya Que no pita, tío No pita, eh Asensio podría tener el problema ¿Que le vas a sacar tarjeta y todo? Sí Le vas a sacar tarjeta Vamos a ver Que estamos ya en el minuto 95 ¿Quieres pitar, árbitro? Por favor No pita Seguirlo Roberto Amarilla Mira, pues Si se va a sacar Asensio Que se va a sacar También a este Estamos en el minuto 96 Del partido No sé que está esperando Para pitar Gracias Gracias Ha costado, eh Ha costado Pero por fin El árbitro decide pitar El final del partido Y ahora vamos 3 a 0 Al Barça Y nos llevamos La Supercopa de España Somos supercampeones Somos supercampeones De España De Europa Y de todo 3 a 0 Hemos remontado Ese 4-2 de la ida Y muy bien remontado Joder Y muy bien remontado Real Madrid gana La Supercopa Real Madrid gana Y vence en el global Cosas negativas Pocas Ni las voy a leer Ni las voy a leer Porque paso Completamente Vale Vinicio Lo tenemos aquí A Vinicio Si lo vamos a fichar ya Vale Porque Vinicio Es una apuesta Clarísima de futuro Y lo vais a ver aquí Tiene 2-5 de potencial Vale Además ¿En qué posición juega? Ah, juega Como extremo izquierdo Aparece Y como delantero De otra posición Bueno Ya Ya iremos viendo eso De Vinicio Vale Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima La semana que viene La semana que viene Ahora más Adiós ¡Suscríbete!